Yo de ese calor, tú vas a cantar, yo soy el que es No puedes porque yo te heces, no me digas a la buena suerte No te confieras en el rico, hay que ser quita para el bebé No te acamparás, yo no lo sé, tu vas a cantar, yo soy el que es No te confieras en el rico, hay que ser quita para el bebé No te confieras en el rico, hay que ser quita para el bebé No te confieras en el rico, hay que ser quita para el bebé No te confieras en el rico